En este video vas a aprender a hacer un mapa utilizando Google Maps Vamos a ver algunas cosas Mira que debes saber que puntos del recorrido vas a utilizar Para que así el sistema te vaya creando tu recorrido Eso es lo que vamos a hacer, un recorrido utilizando Google Maps Lo que vamos a hacer estando en nuestro navegador es abrir la herramienta de Maps de Google Ubicados en la herramienta de Maps de Google verificamos que este icono esté activo Damos clic en ese icono Inmediatamente nos permite ir seleccionando cada uno de los puntos Para nuestro paseo por el boulevard El primer punto, el punto inicial, es la iglesia y la ermita Mire que a medida que vamos digitando El millón nos va mostrando una serie de opciones Como nuestra opción es la iglesia y la ermita Damos clic E inmediatamente él aparece Si lo queremos ver más en detalle Podemos ampliar El mapa Iglesia y la ermita Nuestro punto de inicio Ahora Vamos a agregar otro punto El siguiente punto Va a ser el paseo Bolívar Parque Paseo Bolívar Parque Paseo Bolívar O aquí Paseo Bolívar Cali Mire que él inmediatamente nos empieza a trazar el recorrido Estando en la iglesia y la ermita Como llegamos al paseo Bolívar Nos vamos a ir A agregar sitio Y nos vamos a ir A El museo Jairo Varela Museo De la salsa Jairo Varela Aquí está Y así vamos a ir anexando Cada uno de los puntos De nuestro recorrido A nuestro recorrido Hemos anexado dos nuevos puntos El museo del oro Si miren aquí Museo del oro Y la iglesia de la merced Si queremos correr hacia la derecha En nuestro mapa Para poder ir viendo nuevos puntos Damos clic sobre el mapa Y lo movemos hacia el lado derecho Eso nos va a permitir ver nuevos puntos De nuestro recorrido Hay otra forma Además de De digitarlo De digitar el punto de recorrido Es que cuando Después de agregar Un nuevo sitio Venimos Y damos clic A nuestro nuevo destino El inmediatamente Nos traza el recorrido Vamos a hacerlo de nuevo Y lo vamos a hacer Vamos a Decirnos A decirle que nos lleve hasta El parque Peñón Aquí Entonces agregamos el destino Y le damos clic aquí Y él inmediatamente nos traza Hagamos lo mismo con El gato de tejada Si Entonces tenemos dos formas O digitarlo acá O Estando en un mapa Después de agregar destino Dar clic Al destino Que queremos ver Ahí ya tenemos Nuestro recorrido Si queremos ver El recorrido completo Le hacemos Un zoom in O disminuimos El El tamaño De nuestra ventana Y ahí está El recorrido completo Así podemos seleccionar Parte de nuestra recorrida